No me dejen engañar, Morena está metiendo la mano en todos los temas políticos, y bueno, aquí se les atiende a todos. De ayer estuvimos en la Secretaría de Gobierno, he estado al pendiente de recibirlos, muchas veces no se han querido sentar con nosotros. Pero pues hay un interés político de Morena, de desprestigiar a Guanajuato. No hablo de los Estados en particular, hablo de toda una estrategia a nivel nacional, la hemos visto, ha habido el presidente. Pues hay mucho interés en Guanajuato, se me hace muy bonito y quieren venir a consultar a Guanajuato. No, 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 no dije que se han querido sentar, he dicho que nuestra Secretaría de Gobierno se ha puesto a disposición para quienes se quieren sentar. A veces quieren o no quieren, aquí está la disposición, tenemos las puertas abiertas. ¿Pero quiénes no querían sentarse? No, no, no ha habido un tema.